Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hace unos minutos el equipo de Mazatlán FC a través de las redes sociales presentó al nuevo refuerzo Gonzalo Freitas, su nombre completo es Gonzalo Gastón Freitas Silva es nacido en Montevideo, Uruguay, un 2 de octubre de 1991, es un futbolista que juega como volante central de medio de contención y actualmente es futbolista libre ha jugado en los clubes de Bellavista, en Liverpool FC de Uruguay, el club atlético Tucumán de Argentina Peñarol, el Everton de Viña del Mar de Chile y Deportes Antofagasta Freitas es un medio de contención con mucha presencia física ya que mide 1.86 y es el quinto contención, se convertirá en el quinto contención en el equipo de Mazatlán desconozco el motivo por el cual haya tantos contenciones, se une a Lolo Reyes, Roberto Meraz, Jesús Zavala que acaba de llegar Richard Ríos y ahora el recién llegado Gonzalo Freitas y aunque Richard Ríos también puede jugar como defensa central pero ya son bastantes contenciones los que tiene el equipo de Mazatlán así que Beñat San José tendrá de donde elegir contenciones, algo que estuvo faltando en la temporada pasada ¿Y a ustedes les gustó el refuerzo? ¿Qué opinan de esta nueva llegada? No olviden dejar su like y suscribirse al canal ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.